Música Otra cosa importante es que se puede configurar el pie de página dependiendo del correo electrónico que vayas a utilizar. Por ejemplo en mi cuenta personal pues yo pongo un saludo Francis de Usa y esto, pero si por ejemplo me voy a info Francis te ayuda pues aquí tengo el logotipo porque es de Francis te ayuda, el blog y la cuenta de correo que es info francisteayuda.com Si me voy a contacto arroba francisteayuda.com tengo también el logotipo pero aquí la cuenta es distinta. Entonces ahora vamos a configurar una firma, un pie de firma para francisteayuda.com Y entonces pues para que veáis que es distinto aquí he puesto atentamente Francis de Usa y el correo y el... Y bueno pues mi email voy a poner este que la firma es completamente diferente y ahora os lo voy a mostrar como sucede. Ahora voy a redactar algo, entonces si estoy en mi correo personal veis que la firma es de una manera. Si me voy a info francisteayuda.com Ya os lo he enseñado antes el logotipo y después el correo es otro. Si me voy al de gmail pero francisteayuda.com Veis el correo es diferente y si me vengo aquí pues el correo es diferente al de antes. Ahora por ejemplo vamos a hacer una prueba en el que si yo recibo un correo desde cualquiera de estas cuentas Al contestarle contesta directamente con la cuenta a la que ha sido enviada. Por ejemplo yo en contáctame francisteayuda bueno en el blog de francisteayuda en contáctame lo tengo redirigido por defecto que me llegue a la cuenta de info arroba francisteayuda.com Entonces aquí como son pruebas no voy a poner mucho y lo envío que acordaros que lo envía a info arroba francisteayuda.com Me vengo a mi gmail me voy a los recibidos Bueno pues veo que desde la pestaña contacto del blog de francisteayuda me ha llegado un mensaje Y vamos a verlo me ha llegado pues a la cuenta de info francisteayuda.com Y yo ahora voy a contestar es para que lo veáis y contesto y veis está contestando automáticamente desde info arroba francisteayuda.com Y el pie de firma que le corresponde también podemos cambiarlo porque en un momento dado yo a lo mejor no quiero contestarle desde esta cuenta pues puedo cambiarlo Puedo cambiarlo y vamos a poner por ejemplo que quiero contestar desde esta ¿Veis? Se cambia automáticamente la firma Y bueno es simplemente por ahorrar tiempo Y para no estar abriendo diferentes cuentas los que tenemos una empresa por internet o un negocio por internet Para facilitarnos las cosas Espero que os haya servido Un saludo Desde francisteayuda Gracias a ti Gracias a ti